¡Yeah! ¡Apúrgola a todos, señoritos, señoritas! ¡Otro día más! ¡Otro vídeo más de Remusik! ¡Seguimos con el reto de la jaula! ¡A ver si por una puta! ¡Ven, lo conseguimos! Y sigo con suscriptores. ¡Muy buenas señores! ¡Hola! ¡Vale! ¡Cogeste cabeyra ya! ¡Seguimos con el reto de la puta jaula! ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Fuego en cabeyra! ¡Fucking yaule! ¡A ver! ¡Bueno, bueno, tachanka! ¡Tachanka! ¡Te estás poniendo demasiado... ...táctico, ¿no? ¡Digamos! ¿Cabeira qué tiene, aparte de las pelotas? ¡Eh, pinchitos! ¡Hacenlo muy mal, eh! Que yo a estas alturas... ...pregunte estas cosas... ...demuestra mi profesionalidad con el juego. ¿Ustedes se saben todos los accesorios que tienen los personajes? ¡No! ¡Creo que sí! ¡Joder! ¡Yo no! ¡Para esto de jugar es desde la beta, tío! ¡Sí, ya! ¡Pero como lo han cambiado tantas veces! ¡Ya ves! A Frost le hace falta que le pongan un par de pelotitas. Sí, eso estaría bien. Estaría de puta madre para este personaje. Ya que le quitaron el C4... ¿Se puede poner aquí el doble escudo? Y después ponemos aquí los demás escudos. Por poder se puede, pero... ...prefiero intentar hacer... ¡Me cago en la puta! Prefiero intentar hacer... ¡Joder! No, rompo, tío. ¡Me cago en Dios! Si no tiene forma de cabeza, no le doy. Lo que te está diciendo. Prefiero que intentemos hacer la jaula. Dejar a alguno un mure y hacerle la jaula. Que es el reto que nos falta, tío. Es el único que nos falta. Va, yo voy a estar por aquí dando vueltas. Bueno, vamos a reforzar algo porque... ...por lo menos para que parezca que... ...samos tácticos que vemos los videos Vegetta. Antes de que nadie se alarme que a veces... ...en los comentarios a lo mejor... ...alguien se asusta y piensa que... ...odio a ese hombre a Vegetta. Hay que decir que es broma, ¿eh? Que no tengo ningún problema con él. Vegetta Best Player EU. A ver, yo voy a poner una trampa aquí. Una Frosty Trampa. A la ventana, por si acaso. Aunque a ver si vamos a perder la partida con un Inmure otra vez. A ver, duele paloma, ¿eh? Por las tres están bajo. ¿Y eso? Espérate, porque... ¿Hola? Lo pusieron aquí detrás, tío. En la puerta. Vienen por detrás. Mira, mira, mira. Tío, a ver. Organicémonos. Estamos aquí dando vueltas. ¡No, no muera! ¡Oh! Tenemos que ir detrás de Caveira. Caveira, Inmurea. Yo me voy a un punto con el Tachanka, por si entran mal. Vale, perfecto. Y el resto, le hacemos a las aulas. Venga, vete para allá. Con Caveira. ¡Eh, espacio! ¿Dónde iba? Pero, Pancho. Pero, pero... ¡Ay! ¿Hemos perdido a Caveira? Sí. ¿Qué coño? ¿Qué coño hacía glaseviendo por aquí? Yo pasé detrás de él, delante de él sin verlo, tío. Sí, sí, yo también. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que organizarnos más, ¿eh? Sí, sí, esto es muy rato, ¿eh? Deuda, tenemos a Tachanka. A ver, ¿dónde está el compañero? Espérate, a ver si lo veo con alguna cámara y yo os lo digo. Estoy buscándolo, pero no... Está ideando un plan. Está ideando a ver. Pues nada, oye, venga. Sabemos que es Twitch. Es la información que nos llega desde... Desde el puesto de mando. Tiene un minuto 50 todavía. Está en el pasillo, creo, ¿eh? Avanza. Doctor, avanza por el pasillo. Asomale ahí al fondo. Te le huevo. Pero que entre en punto, tío, y no se... ¡Derecha, derecha, la ventana! El cepo. O sea, la derecha por parte del otro, claro. Se va a comer el cepo, tío, confirmado. Pero ten cuidado, porque puede ganar la ronda con el suco. Se lo come, se lo come, estoy seguro. Confirmo en ello. La ventana de la oficina. Creo que sí sigue ahí, ¿eh? Sí, sí, lo estoy viendo con la cámara. Mira, 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 mira. Muere, puta, muere, puta, muere. Muere, muere, muere. A ver el cepo. ¡No! ¡Ahí no! ¡Eh! ¡No! ¡Equivoco! ¡No! ¡Por ahí no! Va a tu puerta, doctor, va a tu puerta a tu izquierda. ¡Va a joder! ¿Lo tienes ahí? Me das a entrar, tío, me das a entrar. Venga, venga, venga. ¡Cierra la puerta, cierra la puerta! Pero no, tío, entra por ahí la cabrona, tío. Es que esta tía no es seria, loco. Doctor, quita el cepo y ponlo en la otra. ¡Vamos, vamos, antes, antes, antes. ¡Déjalo pasar, déjalo pasar! Ahora. Estoy más tenso que estando jugando, te lo digo. Ya viene. Estará flipando la puerta. Estará flipando la puerta. ¡Echa la puerta! ¿Te imaginas que se come el cepo ahora? ¡Eh, eh, eh! No hagáis ruido. Ya viene. Cogí la metralleta de sorpresa y mátalo, por favor. No, te metes un chute. ¡No, escóndete! ¡No puedo, tío, no me dejas! ¡No! ¡No me dejas coger la copeta, tío! ¡Oh, tío! ¡Mira, mira! ¡Qué traes! ¡Arban con silenciador y todo! ¡Madre mía! La primera vez que usas es para con silenciador. ¿Por qué se va para el otro, tío? Es que... ¿Qué puto sentido al ácnido? Tu huele. Ha saltado encima, tío. Venga, vamos a hacer un rush. Coger todo personaje lo más ligero posible y entramos a saco. Pero a saco, ¿eh? Venga, va. Sin contemplaciones. Me cogerá la putida. Hombre, esa tía vuela. Capitao es de los rápidos también, ¿eh? Capitao. Me gusta con escopeta. Me la juego. ¡Ibana! ¡Ibana también es de los rápidos! ¿Qué pasa? ¿Le Joby no tienes a Capitao ni a Ivana, ¿verdad? ¡Cállate ya, eh! Te está callado diciendo, a ver si no se da cuenta nadie. ¿Yo me callo? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! A ver, ¿dónde es? Taquillas. Vale. Eh, cuando digo a saco, es a saco. El respawn que aparezcamos, con el shift. Dale, bueno. Con la primera entrada. El signo lo soltamos. No. Poner el móvil ahí pillado. Me encanta hacer regates con el drone, tío. Esto por aquí, le hago los caños al smoke, como siempre. Y además es que huyo. Y me escapo. Salimos al lado, tío. No en Cancún. No en canal. Gracias. Ah, portale, portale. Venga, va, 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 va. Tiro el pepo, eh. Vale, pero tenemos que gritar todos en cuanto entremos al edificio. Porque si no, no mola. ¡Hala! ¡Vambor! ¡Hala! ¡Hijo de...! ¡Hala! ¡Ah! ¡Cabrones! ¡Hijoputa! ¡Ahí, ahí! ¡Coloca el escudo! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Equipo de limpieza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se lo esperaba, tío! Tío, si tú vieras lo que me pasó. Me encuentro al doctor con un deployable en la mano. Me disparo. El deployable me para los tiros. Y no contento con ello. Lo voy a mullar y me lo para con el escudo en la mano también. Me cago en la puta, tío. Y después se pone a colocar el escudo en mi cara. ¿Qué hace? Confirmamos que no o meta. No o meta. No o meta. Lo veremos en la proliga este año. El doctor con el escudo. Joder, qué ronda más rápida, ¿no? Hemos superado el récord de velocidad de ronda. ¿Cuánto tardamos? No me fijes. Había un récord por ahí. A lo mejor lo hemos hecho, ¿eh? ¿Sabes lo que? Yo creo que lo que les volvió loco fue los gritos. No sabían... Sí. Es como cuando te encuentras a un indio con un caballo y... ¡Ah! Pues igual. Joder, ¿lo trae aquí? Por el triple palombo aquí. Sí, sí. Aunque no vayan a entrar por ahí, pero lo pongo. Hola, acabo de poner una trampa y se apreció. No, no, no referentes a eso. No referentes a beberos. Vamos a hacer la... Ok. Qué bonito, ¿eh? Mira cómo queda. Esto sí es la alfombra roja y no lo de los Oscars. No, no. No, no. No, no. No lo hagas para Cedric. No, no. No lo hagas para Cedric. Pues venga, 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 venga. Venid. Paro trampillas, por cierto. Lo tengo apurado. Apurado. Hacen rappel y todo. Mucha gente maneja, tío. Madre mía. Están cabrados por las rondas anteriores. Seguramente. Pero no saben que la siguiente va a ser igual. Abre la puerta de atrás, la de monitores. Es un escudo, LOL. Mira, yo te hago ese... Bueno, no. A mi no me han visto. Todo tuyo. Ostia, la otra puerta también la abren. ¡Uy! Está de suelo, está de suelo. ¿El sniper es por detrás? Sí. Eso me refería con la otra puerta también la abren. No. Viene Blitz aquí. Hay uno en el suelo. Señores... ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda, izquierda, izquierda. Lo está reanimando. Lo siento, pero es que... Ya la jaula no sale. Está dentro. Fangirl lo tiene ahí. No. Joder. Se ha tirado una granada ahí todo día. Acribillado. Compaño, terra, anima. No te preocupes. No. No sal... No. Pobre tío. A mira no la toca nadie. Ronda relámpago. Ronda relámpago, bueno. Centella. Pa, va. Arleyobi, espérate. A ver, que me das pena tío. Que no tiene... Bueno, es que yo en esta cuenta tampoco tengo esos. Así que... Está jodido. Píllate un recluta Arleyobi. Pero es que no son velocidad 3 creo. No. Uno depende de que arma se coja, ¿no? ¿Seguro? Sí, creo que sí. Creo que se lo habían cambiado. Yo me pillo la escopetante y va al primero. Porque... Lo compensabas con tu valor y tus ganas tío. La falta de felicidad. A ver dónde viene. En servidores. Seguro que ahora... Mira, cogí un Valkirito en plan... Esta vez no me la dan con queso. No dice. No hay Capca ni nada, eh. No, no, o sea... Carril Bici. Vamos... Pa'lante. Espérate, 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 espérate. 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 Si no refuerzan arriba... Vamos arriba. Tira. Ivana. Deja... Rompemos todas y quedamos una, ¿no? Exacto. Y nos subimos todas a la trampilla y nos tiramos. Madre mía. Pero en la... En la de Taquilla no, en la otra, ¿no? En la otra, ¿no? Alibana. Y se va a huyar. Seguramente. Si es verdad. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Claro, claro. Todo esto... Todo es ru. Señores, si está gustando el vídeo, dale a like. No se olviden. Que esas cosas nos ayudan. A tener también... Bueno, vale. Eso fue de gratis. No hay nadie. Se topó en medio, tío. Venga, 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 venga. Espérate, espérate. Espérate, espérate, verbero. Aquí estoy. Dale, 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 dale. Rompe, rompe. Dale. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Con una granada caigo, eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Tiren mal la granada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Me muñan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hable, yo me hice acuerdo nervioso a matar a este tipo! Pero, ¿qué le ha tirado de nada? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cogí la granada! ¡Falle! ¡Me remoto en la cara! ¡Salí corriendo y me mué a un smoke, tío! ¡Fra caso, es tributoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joy corriendo esquivando la granada, tú! Bueno señor, si os ha gustado el video, dale like y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias chicos, hasta otra Chao